La tos de Guy de Maupassant, un título que no corresponde al que debiera ser, y el que debiera ser no nos gustaría. El cuento, la tos, trata de la ventosidad expedida por el ano, claro que no es agradable el nombre de esa ventosidad, y sin embargo todos nos hemos reído en algún momento en alusión a esta palabra. También los protagonistas de este cuento acaban riéndose a carcajadas, después de la delicada situación en que ella se encuentra al toser, pensando en si él se habrá dado cuenta de aquella tos en la noche romántica. Y ya damos comienzo. Espero que te guste este cuento. La tos, un cuento de Guy de Maupassant. Mi querido colega y amigo, Tengo un cuentecillo para usted, Un cuentecillo anodino. Espero que le guste si consigo contárselo bien, También como aquella que me lo ha contado a mí. No es tarea fácil, Porque mi amiga es una mujer de enorme ingenio y que no tiene pelos en la lengua. Yo no cuento con las mismas dotes. No puedo, como ella, Poner esa alegría loca en lo que cuenta, Y ante la necesidad de no usar palabras demasiado específicas, Me declaro incapaz de encontrar como usted delicados sinónimos. Mi amiga, que es también una mujer de teatro de gran talento, No me ha autorizado a hacer pública su historia. Por eso me apresuro a reservarle los derechos de autor Para el caso de que quiera, un día u otro, Escribir ella misma esa aventura. Lo haría mejor que yo, sin duda. Al ser más experta en el tema, Encontraría mil otros detalles divertidos que yo soy incapaz de inventar. Ya ve usted en qué aprieto me encuentro. Desde la primera palabra necesitaría un término equivalente que querría fuera genial. La tos no es asunto mío, Para que se me entienda. Necesitaré al menos de un comentario o de una perífrasis a la manera de Estaba, mi amiga, Durmiendo con un hombre al que amaba. Era, por supuesto, de noche. Conocía poco a ese hombre, O mejor dicho, desde hacía poco. Son cosas que a veces pasan, Sobre todo en el mundo del teatro. Dejemos que los burgueses se asombren por ello. En cuanto a dormir con un hombre, ¿Qué importa que se le conozca poco o mucho, Pues la manera de actuar en el secreto del lecho no cambia en absoluto? Creo que, si yo fuera mujer, Preferiría a los amigos nuevos. Deben de ser más agradables en todos los sentidos a los habituales. En la llamada buena sociedad, Existe una distinta manera de ver las cosas que no es la mía. Lo siento por las mujeres de dicha sociedad, Pero yo me pregunto, ¿Puede la manera de ver las cosas cambiar de modo considerable La forma de actuar? Así, pues, ella dormía con un amigo nuevo. Se trata de algo delicado y extremadamente difícil. Con un viejo compañero se siente uno cómodo, Sin molestias, Se puede dar uno la vuelta a su gusto, Soltar patadas, Invadir tres cuartos de la cama, Tirar de toda la manta y enrollarse en ella, Roncar, gruñir, Toser, Digo toser a falta de una palabra mejor, O estornudar que le parece el estómago como sinónimo. Pero para llegar a esto se requieren al menos seis meses de intimidad. Y me refiero a las personas de una naturaleza campechana. Los otros siempre guardan ciertas reservas, Que yo apruebo por mi parte, Pero quizá no tenemos la misma manera de pensar al respecto. Cuando se trata de una relación nueva que podemos suponer sentimental, Hay que tomar por fuerza algunas precauciones Para no fastidiar a nuestro compañero de cama, Y para mantener un cierto prestigio, Algo de poesía, Y una cierta autoridad. Ella dormía. Pero de repente la recorrió un dolor, Interno, Punzante, Sin un punto fijo. Este se inició en la boca del estómago, Y empezó a desplazarse descendiendo hacia, 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 Hacia las gargantas inferiores, Con un discreto ruido de tempestad intestinal. El hombre, El amigo nuevo, Yacía, Tranquilo, Tendido de espaldas, Con los ojos cerrados. Ella le miró con el rabillo del ojo, Inquieta, Vacilante. ¿Se habrá encontrado usted alguna vez, Querido colega, En algún estreno teatral, Con un catarro? Toda la platea está ansiosa, Jadea en medio de un absoluto silencio, Pero usted no escucha ya nada. Espera, Espantado, Un momento de ruido para toser. Tienen a lo largo de toda su garganta, Unos cosquilleos, Unos picores insoportables. Al final, No puede más, Tanto peor para los que tiene a su lado, Tose usted, Y toda la sala se pone a gritar, ¡Fuera! Pues bien, Ella se encontraba en el mismo caso, Atribulada, Torturada, Por unas ganas locas de toser, Y cuando digo toser, Le ruego que haga la transposición. Le parecía que dormía, Respiraba tranquilo, Sin duda, Dormía. Se dijo, Tomaré precauciones, Trataré solo de soplar muy despacito, Para no despertarle. E hizo como los que se tapan la boca con la mano, Y tratan de liberar sin hacer ruido, Su garganta expulsando el aire con habilidad. Ya sea porque había calculado mal, Ya porque la comenzón era muy fuerte, Lo cierto es que tosió. Al punto perdió la cabeza, Si lo había oído, ¡Qué vergüenza! ¡Y qué peligro! ¿Y si por casualidad no dormía? ¿Cómo saberlo? Ella le miró fijamente, Y a la luz de la lamparilla de noche, Creyó ver sonreír su rostro. Pero si reía es que no dormía, Y si no dormía, Trató con su boca, La verdadera, De producir un ruido parecido, Para desviar la atención de su compañero. No se le parecía en absoluto, Pero él dormía. Se dio la vuelta, Se agitó, Lo empujó para saberlo con certeza, Él no se movió. Comenzó entonces a cantorrear. El señor no se movía. Fuera de sí le llamó. ¡Ernest! Él no hizo movimiento alguno, Pero respondió de inmediato, ¿Qué quieres? Le empezó a palpitar el corazón. No dormía. No había dormido en ningún momento. Ella preguntó. ¿No duermes? Él murmuró con resignación. ¿Ya ves que no? Ella no sabía ya qué decir enloquecida, Prosiguió al fin. ¿No has oído nada? Él respondió en todo momento inmóvil. ¡No! A ella le venían unas ganas locas de abofetearle, Y sentándose en la cama dijo, Sin embargo, Me ha parecido... ¿El qué? ¿Qué caminaban por la casa? Él sonrió. Cierto. Esta vez le había visto sonreír, Y él dijo, Déjame ya en paz. Llevas media hora fastidiándome. Ella se estremeció. ¿Yo? Me parece un poco exagerado. Me he despertado hace un momento. ¿Así que no has oído nada? Sí. Ah, por fin. ¿Has oído algo? ¿El qué? He oído... Toser. Ella dio un brinco y exclamó furiosa. ¿Toser dónde? ¿Quién ha tosido? ¿Estás loco? Responde inmediatamente. Él empezaba a perder la paciencia. Vamos. ¿Quieres acabar con esto de una vez? Sabes perfectamente que has sido tú. Esta vez ella se indignó, vociferando. ¿Yo? 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 ¿Que yo he tosido? He tosido, dice. Ah, me insulta usted. Me ofende. Me desprecia. Pues bien. Adiós. No pienso seguir junto a un hombre que me trata así. E hizo un movimiento enérgico. para salir de la cama. Con voz cansada, buscando la paz, a toda costa, él dijo. Vamos. Quédate tranquila. He sido yo quien ha tosido. Entonces, ella tuvo un nuevo arranque de ira. Pero, ¿cómo? ¿Ha tosido usted mi cama a mi lado mientras yo dormía? Y encima lo confiesa, pues es usted un plebeyo. Y cree usted que voy a seguir con un hombre que tose a mi lado, pero, ¿por quién me toma? Y se puso de pie sobre la cama tratando de pasar por encima de él para irse. Tranquilo, él la acogió por los pies haciéndola caer a su lado y reía burlón y alegre. Vamos, Rose. ¿Quieres tranquilizarte de una vez por todas? Has sido tú quien ha tosido precisamente tú. No portesto ni me ofendo, es más, me divierte, pero, ¿quieres meterte de nuevo en la cama, maldita sea? Esta vez ella se le escabulló de un brinco y saltó al suelo y mientras buscaba desesperadamente sus ropas repetía, ¿y cree usted que voy a quedarme a un lado de un hombre que permite a una mujer toser en su cama? Es usted un plebeyo, querido mío. Entonces, él se levantó y en primer lugar la bofeteó. Luego, mientras ella se debatía, le propinó una serie de pescozones, por último, tomándola entre los brazos, la arrojó de un empellón sobre la cama. Mientras ella permanecía tendida, inerte y lloriqueante de cara a la pared, él se tumbó a su lado y luego, tras hacerle dar la vuelta, tosió. Tosió repetidamente, con pausas y repeticiones. De vez en cuando preguntaba, ¿Tienes bastante? Y, puesto que ella no respondía volvió a empezar, de repente, ella estalló a reír como una loca gritando, ¡Ah, qué divertido, qué divertido! Y le abrazó de golpe pegando su boca a la del murmurando entre dientes, ¡Te amo, tesoro, te amo! ¿No durmieron ya hasta el amanecer? Esta es mi historia, querido silvestre. Perdóneme que sea una incursión en su dominio, pero he aquí otra palabra impropia, no es dominio, la palabra que habría que emplear. Me divierte usted tan a menudo que no he podido resistir las ganas de seguir un poco su estela, pero le seguirá perteneciendo usted la gloria de habernos abierto ampliamente este camino. fin.